La fotografía de Anne Maxine Payton, publicada el fin de semana por el Organismo de Investigación Judicial solicitando información sobre el paradero de la mujer, se convirtió en un nuevo intento de realizar el cuarto juicio por la muerte en 2010 de John Felix Pender en la Florida de Barú en Pérez Celedón. Payton fue absuelta por este caso en 2013, luego en un segundo juicio fue condenada y en un tercer debate fue declarada inocente. El cuarto debate se realizaría tras la apelación que interpuso la Fiscalía de Pérez Celedón y que fue acogida en 2017 por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Nosotros seguimos manteniendo la tesis y así no solamente por la prueba testimonial sino sobre todo por la prueba científica de que esto no fue un suicidio del señor John Pender, esto fue un homicidio perpetrado en manos de la, ahora en fuga, Anne Maxine Payton. La prueba criminalística, la prueba científica que se levantó en este caso, toda la técnica. En este momento la Fiscalía desconoce el paradero de la mujer. Para el eventual juicio, el cuarto juicio en realidad que se va a hacer contra esta señora en la cual se publicó la foto porque ella en este momento está rebelde, ¿verdad? Ella ya fue ordenada en ese sentido la detención por parte del tribunal para someterla a juicio, diríamos a un cuarto juicio con una nueva integración del tribunal. Al buscar un cuarto juicio hay sectores que hablan de una persecución, situación que descalifica por completo la Fiscalía Generaleña. No, en un momento está siendo perseguida, sino que eso es una investigación completamente objetiva, se le dedicó muchísimo tiempo, hubo policía de alto nivel y hubo, en ese sentido, criminalistas que estuvieron involucrados en la investigación. Entonces, indiscutiblemente es una decisión que el nuevo tribunal va a tener que tomar con base en la prueba que se va a reproducir, porque el Ministerio Público sigue sosteniendo que en este caso me dio un homicidio. Aunque la intención es realizar un histórico cuarto juicio sobre este caso, cabe la opción de que se quede en un intento por la nacionalidad estadounidense de la mujer. Si ella está fuera del PDI, si no la logran capturar, sobre todo porque no hay extradición, si está en Estados Unidos no hay extradición con Estados Unidos, entonces el juicio no se puede realizar, porque el juicio no se puede hacer con una persona que va a ser juzgada, que esté ausente, tiene que estar presente en el juicio. Según publicaciones de ese momento, Peyton y Bender vivían en Barú de Pérez Celedón y tenían una fortuna superior a los 100 millones de dólares.